Se está preparando un partidazo. No se pierdan esta semifinal mundialista. Cuente siempre con nosotros para ver lo mejor acá en EA Sports. ¡Hola Mario! ¿Cómo te va? Hola Fernando, ¿cómo andas hermano? Muy bien Marito. Hola teleaudiencia, ¿cómo están? Lo contento y yo también. Hola Fernando, ¿cómo andan ustedes? Perfecto, acá estamos entusiasmados porque ahí tenemos una de las semifinales del mundial. Y fíjate la expectativa que hay en esta semifinal. Y encima de un mundial, porque estamos hablando de un mundial. Aunque no lo creamos, esto es una cosa que no se repite todas las semanas. Son partidos como el que se viene a continuación por los que uno empieza a enamorarse de este bello deporte a la cancha. Y en minutos nada más, España contra Colombia. Ayer alguien del club me llamó y me dijo, ¿sabes qué Fernando? Estamos muy alegres. Contame una nueva, si ganaron como visitante. ¿Cómo no van a estar felices? A pesar de haber ganado 1 a 0, no jugó bien este equipo, pero de cualquier manera me parece que hoy van a perder. Es majestuoso este escenario, Marito, olímpico en 1980. Fíjate que estamos hablando de un estadio histórico, de un estadio que te llama la atención antes y ahora. Si tenemos en cuenta los últimos partidos de este equipo, es evidente que a ellos lo que les gusta es controlar el balón. Una estrategia que les ha dado mucho éxito a muchísimos equipos. Veremos si hoy nos muestra algo así o un juego diferente este técnico. Estos son los guerreros colombianos que saltan a la cancha. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Muy buen anticipo del balón. ¡Avanza el equipo colombiano! David Silva. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. Y ni está. Tiago Alcántara. Francisco Alarcón. Isco. Tiago. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Que hoy nos entregue la magia con la que usualmente sale su fútbol al campo. Que hoy juegue Is... ¡Sanchez! Ha marcado posición adelantada. Tiago. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Es turno para los españoles de atacar. Con la pelota Carvajal. Javi Martínez. Iniesta. Ahí va Don Andrés Iniesta. Esta puede ser si llegan a la pelota de Iniesta, puede ser Muriel. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sánchez. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Hacemos el mismo plan mañana Marito? Seguro. Te encantó el museo, ¿no? Me encantó, la verdad que espectacular. No solo de fútbol viven los mundiales, hay mucha cultura acá. Isco. Transporta la pelota, zona de ataque. Radamel Falcao. Diego Costa. David Silva. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Con la pelota Carvajal. Avance España con el grito de Velautia Sabino. A mí el pelotón que lo desarrolló. Javi Martínez. Con qué facilidad le sacó la pelota. Con la pelota Carvajal. Muriel. Radamel Falcao. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está. Ha tapado ese disparo. Isco. Ahora Jordi Alba. Diego. Epa. Este es buena. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Ojo que la tiene costa. Viene de pega. Muriel. Le están sumando dos minutos de agregado. Ahora Jordi Alba. Radamel Falcao. Muriel. Colombia atacando. Carlos Sánchez. Un empate en lo que nos está dejando. Se mueve el balón en el segundo tiempo de las semifinales de la Copa del Mundo. Partido espectacular donde los dos quieren llegar lo más lejos posible. Todo pelota en la barrera. Isco. Diego. Y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro. Aquí puede haber una oportunidad. Pésimo servicio. Cumplida la primera parte. Tenemos una idea bien formada de lo que deja Isco en el campo, ¿no? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha... ¡Va la pelota a la Argui! Parece que va a llegar. Parece que ha confundido los colores de la comiseta. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Va la pelota! Están los partidos feos, los aburridos, los espantosos y después viene este. ¿Tanto, eh? Me parece que es un partido que no deja nada a nadie. Parece que te ha dejado algunas palabritas por ahí, por el camino. Pero bueno, tenemos que aguantarlo y vamos a esperar que termine pronto. Le queda todavía media hora al compromiso. Tiago. No hay manera que le quiten la pelota. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pelota que va larga. ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! ¡Sí, señor! ¡Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡A ver si el director no fuera la rede de esta última jugada! Y en la grada no van a parar de cantar ni bailar después de este gol colombiano Sergio Ramos Jordi Alba Ha estado pasando la pelota como un genio Diego Costa Es turno para los españoles de atacar Con la pelota Carvajal Pelota que regresa el compañero Diego Costa Silva Silva Les queda la pelota en la mitad de la cancha Tiago Alcántara Tendría que ser pelota para Costa Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Javi Martínez Isco Con la pelota Carvajal Sergio Ramos Quizá por acá encuentra la oportunidad Ojo que la... Y así le pega la pelota Gol No más Ahí lo tiene en el partido Esteo al lado Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos cuál es la próxima jugada Veamos otra vez ese gol Y ahora parece que Colombia quiere meter jugadores de refresco Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Abel Aguilar Uribe Transporta la pelota Zona de ataque Pierde el control del balón Francisco Alarcón Isco Bueno el corte defensivo para quedarse con el centro Davinson Sánchez Ahí tiene la pelota Y se... Buena pelota entre líneas Hay chance Para quedarse con el balón Uribe Radamel Falcao Ahí va habilitado para definir Ahí se viene Javi Qué hermoso balón le dejaron Luchín 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 Diego Justa Al final de los 90 minutos Igualdad Y para definirlo Habrá Largue Coastal A recargar las pilas se viene el tiempo extra. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Sergio Ramos. Y devuelve la pelota. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Ese es Iniesta. Atento que la lleva Isco. Ahí están buscando el contraataque. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Enorme pase, pero se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Entró gol! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran lo mismo, este ya sería el máximo goleado. Porque apenas acaba de entrar, le ha hecho su gol. Se han puesto en ventaja, Mario, cuando nadie lo pensaba. Así es el jugo. España. Está abajo en la pizarra después de este gol David Silva Javi Martínez Sergio Ramos Isco Diego Ahí la tiene Jordi Alba La gran pregunta es a dónde iba el centro Desde este córner lo pueden empatar Córner que juega en corto Se va al primer palo Buscan recuperarla, levantan la presión Tienen la bocha y se van volando Ahí lo encontró bien cuadrado Será el redondo del festivo Atajador impresionante Con el disparo ahí nomás Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo El árbitro que pita el final del primer tiempo extra Solo cambian de lado sin andar descansando Es una batalla de nervios No tanto de fútbol, se viene el segundo tiempo extra Abel Aguilar Abel Aguilar Uribe Santiago Arias Colombia atacando Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Rodríguez Rodríguez Atacado La pelota se escapa Abel Aguilar Uribe Uribe Avance el equipo colombiano Iniesta Iniesta Hay cinco minutos más En este tiempo extra Con la pelota Carabajal Ahí va Don Andrés Iniesta Ahí va la boncha otra vez con Thiago Le va a pegar El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo Y una gran oportunidad para echar la copa Ya se ven preparados para eso ¡Esto es ese treinador! ¡Esto es ese treinador! ¡Suéltimos si los quienes viene la publicidad! ¡Aplausos! ¡Suéltimos si los dueños de la pelota! Que hoy nos entregue la magia con la que Sánchez ha marcado posición adelantada. Pelota que va larga. Pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ojo que la tiene. Y así le pega la pelota. Ahí va habilitado para definir. Ahí se ve el James. Qué hermoso valor le dejaron. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Enorme pase. Se abre espacio. Si puede ser una oportunidad. Ahí lo encontró bien cuadrado. Será redondo el festejo. Rodríguez. Atajado. La pelota se escapa. Suscríbete. Gracias por ver el video.